Hola que tal amigos, espero que estén muy bien, soy Juan Pablo y en este video vamos a ver como crear anuncios en Facebook Ads para vender nuestros propios productos físicos si todavía no sabes de que te estoy hablando puedes hacer clic aquí arriba para ver el curso completo en donde explico como ganar dinero vendiendo productos físicos a través de internet, está muy bueno, deberías repasarlo todo, aplicarlo porque estoy 100% seguro que funciona y te va a generar muchísimo dinero este es un video muy especial para mí porque es prácticamente como el eslabón perdido de muchas personas que emprenden en internet, quieren vender sus productos pero casi nadie sabe exactamente cómo vender sus productos fácilmente a veces muchas personas creen que necesitan hacer un posgrado en la universidad o tener una agencia de marketing o pagarle a un experto de anuncios para que pueda lanzar nuestro producto pero aquí te voy a explicar una forma muy sencilla y prácticamente todos los resultados que vayamos teniendo, eso como el aprendizaje propio de nuestras campañas de publicidad y simplemente con esto podemos arrancar nuestro negocio hoy mismo no quiero decir con esto que no necesitemos ese tipo de personas expertas en nuestro negocio evidentemente en algún momento los tendremos que contratar o tendremos que pedir ayuda de alguien que tenga mucha más experiencia pero por ahora ya sabes que a mí en lo personal me gustan los videos en alta plastilina que se entiendan, que sean muy fáciles de aplicar así que este no va a ser la excepción y te voy a mostrar ese truco o esos anuncios que yo personalmente hago y que me traen resultados ya sabes que puedes suscribirte a este canal haciendo clic en el botón rojo debajo de este video, dejarme tu comentario de cómo te ha parecido el video o qué cosas quieres aprender más acerca de cómo vender productos físicos a través de internet y bueno prácticamente ese es como nuestro canal de comunicación así que déjame tu mensaje, es la mejor forma en la que me puedes apoyar también dejándome tu like y bueno sin más preámbulos vamos a comenzar con este video que por supuesto como los demás está muy bueno lo primero que necesitamos es una cuenta de Facebook para ello vamos a hacer clic en la parte superior derecha en esta flecha vamos a la parte que dice crear anuncios aquí nos pregunta que cuál es nuestro objetivo de marketing vamos a decirle qué es tráfico aquí el objetivo es que podamos llevar mucha gente a nuestra página de información al precio más económico posible porque en realidad digamos la conversión o las ventas están enfocadas más en las personas que van a responder esos mensajes a través de WhatsApp es lo que yo llamaría como el factor X o el factor humano que es lo que nos va a permitir convertir mucho más fácil que a diferencia de otro tipo de negocios porque aquí prácticamente estamos teniendo el contacto con nuestro cliente y es mucho más fácil venderle que no a través de una simple página de venta bien aquí podemos elegir el nombre de nuestra campaña vamos a dejarla así como tráfico casi siempre le pongo por ejemplo el nombre del producto en especial que estoy promocionando hacemos clic en continuar aquí tenemos varias opciones para que la gente pueda interactuar con nosotros que está WhatsApp, Messenger a través de una app o un sitio web estas opciones por ejemplo esta opción de WhatsApp todavía no está actualizada para el mercado latino bueno o por ahora no está actualizada así que esto todavía a la hora en el momento en el que estoy grabando este video pues no lo podemos utilizar si estamos en el mercado latino es decir que tengamos una cuenta registrada en Latinoamérica pues no vamos a poderlo utilizar pero seguramente en un par de semanas en un par de meses ya estará habilitada esta opción por ahora nosotros vamos a enviarlos es directamente a una página de información es decir a un sitio web así que vamos a hacer clic en esta opción vamos a ir a la parte de abajo y aquí donde dice público pues vamos a enfocarnos en el público local es decir en mi caso podría ser Bogotá bien la ciudad en la capital en Colombia ah perdón aquí donde dice acá donde dice lugares pues vamos a colocarle Bogotá bien pero puede ser cualquier tipo de ciudad incluso puedes segmentarlos a través de tu propio país vamos a ver Bogotá aquí está vamos aquí a la parte de abajo en edad siempre dejo personas mayores de 25 años porque sé que su poder adquisitivo es mucho más alto y personas que sean menores a los 50 años vale aquí en sexo esto depende mucho al público que estemos segmentando en este caso voy a hacer publicaciones solo para mujeres en idiomas pues puedo dejarlo tal cual como está porque si voy a hacer publicidad en Bogotá pues normalmente debería parecerle a solo las personas que hablan español esto no es o sea incluso podríamos colocar aquí español pero no es algo que siempre utilicen las campañas luego aquí en la parte inferior nos dice cuál es la segmentación detallada y estos son como los intereses que vamos a colocar sobre nuestro público en particular en este caso pienso promover un producto que se llama vamos a verlo aquí en esta página que son este tipo de bolsos vale con un 20% de descuento es un bolso vintage aquí está el botón de ordenar por whatsapp la oferta aquí están los colores aquí estaría el vídeo de en donde muestra pues el bolso el material y también los reviews o los comentarios de las personas que han utilizado este producto así que este producto en particular es solo para mujeres bien qué tipo de intereses necesitamos para este público pues chicas que tal vez les guste las páginas de qué sé yo de fashion moda vamos a colocar aquí moda en español bien make up tal vez que sería como maquillaje make up fashion y make up que sería como moda y maquillaje que son intereses de personas muy relacionadas al producto que quiero ofrecer previamente estos intereses deben estar muy bien calculados es decir que no voy a colocar aquí intereses al azar sino también saber específicamente en dónde se podría encontrar mi público ideal para ese producto y algo que es bien interesante aquí es que voy a cortar el público basado en intereses más específicos que pueden ser por ejemplo marcas de bolsos como qué sé yo Gucci a ver si aparece por aquí bien o por ejemplo tiendas de este tipo de artículos que son muy famosos como Zara Zara a ver si aquí está lo que hacemos con la segmentación detallada es que buscamos chicas que estén en este tipo de intereses que sean fashion, que les guste la moda pero que también les guste este tipo de artículos porque por supuesto nos van a comprar mucho más fácil vamos a la parte inferior aquí en ubicaciones vamos a decirle que queremos editar las ubicaciones y vamos a eliminar Instagram podríamos utilizar Instagram pero como no tenemos una cuenta en este momento pues no lo vamos a utilizar primero lo más importante es hacer pruebas muy pequeñas y la primera prueba será solo en la plataforma de Facebook bien que se vean los anuncios ahí eliminamos el Audience Network que a pesar de que tiene mucho tráfico su tráfico no es de muy buena calidad entonces lo elimino y aquí por último vamos a elegir el presupuesto diario de nuestra campaña en este caso he puesto tal vez unos 20 mil pesos colombianos que serían aproximadamente unos 7 dólares más o menos podemos hacer campañas incluso desde 5 dólares ahora vamos a la parte inferior hacemos clic en el botón azul que dice continuar aquí vamos a elegir una fanpage para nuestra campaña en este caso ya tengo una que es esta si todavía no tienes una fanpage puedes crearla aquí en esta opción donde dice crear fanpage eliges la categoría que más se esté adecuando al concepto de tu producto y haces una página prácticamente desde cero lo único que necesitas es subir una foto de perfil para esa fanpage y también una imagen de biografía ya con esto es suficiente no necesitas hacer artículos ni tampoco crear contenido todavía en la fanpage porque ya sabes que lo primero que necesitamos hacer es algo muy muy simple esto es lo que hablo de cómo vender productos a través de internet fácilmente en este vídeo que estás viendo aquí arriba vamos a darle cancelar luego vamos aquí a la parte inferior vamos a subir una imagen desde nuestro ordenador haciendo clic aquí donde dice subir imágenes bien esta imagen es de 900 por 900 es decir que 900 tiene aquí en ancho y 900 en largo estas son las mejores imágenes para vender este tipo de productos aquí donde dice texto pues vamos a hacer un texto bien interesante para que este tipo de mercado este tipo de nicho nos pueda comprar muy fácil bien aquí lo que hacemos es identificar a nuestro público haciendo una pregunta o mostrándoles un texto en el que los pueda identificar como personas únicas en este caso eres amante a los bolsos vintage aquí abajo le escribimos tenemos diseños exclusivos para ti elige el color que más te guste el envío es totalmente gratuito esto es opcional a veces se puede cobrar por el envío gratuito pero siempre que hay una palabra gratis en nuestro mensaje pues también nos va a funcionar muy muy bien aquí donde dice url del sitio web pues vamos a copiar la url de nuestro sitio web de la página de información que ya hemos hecho anteriormente si no sabes cómo hacer esta página puedes hacer clic aquí arriba en este vídeo para ver cómo se crea una página de información fácil fácilmente vamos de nuevo al administrador de anuncios pegamos este enlace y acá donde dice título sería algo como envíanos tu mensaje por último solo debemos hacer clic en la opción que dice confirmar para que facebook ads apruebe nuestro anuncio y después de un par de horas nos va a llegar una notificación de facebook en donde nos dice que nuestro anuncio ha sido aprobado es importante que no coloquemos mucho texto en las imágenes solo un texto muy pequeño algo que no se vea como tan de spam sino que la imagen por supuesto se vea mucho más limpia este tipo de campaña es muy muy fácil de hacer y te la recomiendo mucho porque es súper súper efectiva este tipo de prácticamente de post que estamos haciendo o de campañas con una sola imagen atraen a muchas personas así que tiene bastante valor el truco más allá de hacerlo en facebook está en cómo nosotros atendemos al cliente después de que llegan a la página de información aquí a esta página y por último hacen clic en el botón que dice ordenar por whatsapp ese es realmente nuestro cierre más importante facebook solo se va a encargar de atraer las personas calificadas a nuestro embudo nuestro objetivo principal es que podamos traer ese tráfico a muy bajo costo es decir que si por esta campaña me están trayendo facebook personas o clics a 0.20 centavos pues la próxima campaña que haga tendrá que ser a 0.10 porque ese es el objetivo en realidad del marketing que cada vez paguemos menos dinero por el tráfico que está llegando a nuestra página vamos a hacer clic en confirmar y acá nos dice que ya está en revisión vamos a pausarla porque no la necesitamos en este momento activa después de que aprueban la campaña lo único que necesitamos saber es cuál es el costo de resultado aquí es donde tenemos que ver exactamente cuánto nos está costando ese tipo de anuncio y si vamos a querer bajar ese tipo de costo pues qué es lo que necesitamos hacer lo que vamos a hacer es cambiar la imagen colocar una franja roja una franja verde o poner otra imagen etcétera ahí ya depende mucho de los cambios que nosotros necesitamos pero en realidad esta es la base fundamental de toda la estrategia que yo utilizo para vender productos físicos a través de internet eso es todo para mí una de las reglas más importantes en esto es que podamos mantenerlo todo muy muy simple creo que esa es como la idea más importante que podría dejarte en este video estas campañas se pueden hacer tal vez en unos 5 o 10 minutos lo único que necesitas es enfocarte en los intereses de qué personas realmente estarían interesadas o en dónde podría encontrar personas interesadas en mi nicho en particular con esto ya tienes prácticamente todo listo para vender tus productos a partir de hoy si quieres bueno primero tendrías que esperar a que lleguen los productos a tu casa también si quieres saber más acerca de este tipo de forma de generar ingresos a través de la venta de productos físicos a través de internet quieres convertirte en una persona experta en este medio aquí debajo de este video dejo un enlace en el que te cuento cómo hacerlo y si necesitas algún tipo de coaching o asesoría pues también puedes hacerlo a través de el link que dejo debajo de este video eso es todo espero que te haya gustado mucho este video que puedas aplicar todo lo que has aprendido y por supuesto nos veremos pronto suscríbete a este canal ahora mismo si aún no te has suscrito y déjame tu comentario para saber qué próximo video te interesaría ver sobre este tipo de negocios un abrazo chao chao chao